¡Muy bien! ¡Que te gusta! ¡Toma! ¡Vete! ¡Que bueno! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora banda un poquito el Lolo No, pero mientras que tenga ahí la chuche No quiere ni a... Es muy guapo el Lolo, eh Le gustan mucho la chuche, hija Me suelta mucho pelo Me da igual ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bonito Lolo! ¡Venga, vamos! Y muy chiquitito, ¿verdad? Muy chiquitito, de tamaño Es como la cordelia Un poquito más gordo Sí, un poquito más gordo que la cordelia Ahora vamos a ir un poquito más adelante Y a ver si los puedes traer a los dos Pero sin darle ya chuche A ver, Lolo, que no te veo, nada más que veo a Aya Seguir, Lolo A ver si se sienta, yo creo que no Lolo, Lolo Venga, siéntate, Lolo Siéntate, Lolo Lolo, ven Ven Siéntate Siéntate, Lolo Siéntate Toma, déjame la chucha y coja a los dos A la cordelia y a él Y llévatelos paseando Venga, vamos Venga, a pasear con el Lolo Cordelia, venga Vuelvete a Aya Vuelvete a Aya Vaya dos bellezas la cordelia y el Lolito, ¿eh? Se parecen que no vea ¿Verdad, Lolo? Se parecen una barbaridad Lo que pasa que él tiene otros colores ¿Eh? Él tiene otros colores y cordelia blanquita Pero este Lolo es muy bonito, hija Es muy bonito Es muy bonito Y le gustan mucho las chuches y sentarse, ¿verdad? ¿A que sí? Venga, ahora te vamos a dar Siéntate, venga Si Lolo, siéntate Siéntate Ven ¿Te podré quitar una correa? Ya no, porque ya vamos a terminar Siéntate Venga, siéntate Toma Muy bien, fíjate lo listo que es Que bueno, Lolo Mira que bien, muy bien, Lolo Muy bonito Pero guapo, vamos